Y al final no me da tiempo de hablar algo que está en la actualidad y es que Antonio David, no hace mucho rato, no sé si ha dado dos o tres horas, ha sacado un vídeo, además sentado en el columpio de Marta, en el cual, pues bueno, le ha dedicado unas palabras, evidentemente, como no podía ser de otra manera, a Irene Montero, que le ha recalcado. Le ha recalcado, bueno, es que ya la demandó en junio del año 2021, ya la demandó y en esta ocasión, es que no sé cómo está el asunto ahora mismo a día de hoy, pero sinceramente, que le tenga que volver a recalcar y explicar como si fuera un niño pequeño. Oye, Irene, es que yo no soy un maltratador, es que a mí nadie, ni siquiera han visto indicios en tres, no sé si son sentencias, fueron las que tuvieron, es que no sé cómo era la palabra, creo que eran sentencias, pero bueno, en tres vistas o algo así, ¿cómo era, Emilio? ¿El qué, el qué? ¿En tres instancias? Ah, bueno, él, a ver, el primero, porque Rocío... No sé si se refiere a que en tres demandas, no sé si se refiere a que hubo tres demandas sobre el asunto. Sí, hubo, la primera, la primera que fue, que no la presentó en arcomenda, donde tenía que presentarla en violencia de género, porque era lo que lo estaba denunciando, y lo presentó, creo que en la Plaza Castilla, por, pero por la, normal, como una demanda normal, porque sabía que no se le iban a admitir por violencia de género, porque se iba a sentar la jueza y no se le iban a admitir. Entonces, ¿qué hizo? La metió por un juzgado normal, de lo penal, normal, y entonces, claro, la jueza, cuando lo vio, lo tuvo que remitir a violencia de género. Entonces, para remitirlo a violencia de género, lo tuvo que admitir, que es la única admisión que hay, pero para trasladar el expediente. Lo traslada al primer sitio, la jueza no ve indicios, hay un recurso sobre el mismo juzgado, eso lo hace el mismo juzgado, y luego ya no sé si fue un recurso de casación, porque si fue en Madrid, el TSJ tendría que ser un recurso de casación extraordinario, sobre una cosa ya juzgada que no tenía más recurso. Y ahí es donde están tres o cuatro jueces, creo que son, aunque solamente es uno, el componente es el que lo hace y lo otro afirma. La cuestión, que ella vuelve a insistir en una tertulia, Irene Montero, la ministra, pues vuelve a insistir, saltándose no solo la presunción de inocencia, que en este caso creo que debe de ser algo importante para ser políticamente correcto, y segundo, que se está saltando, o sea, está pisoteando el Ministerio de Justicia, ¿no? Es como que, no, no, yo me creo lo que diga esta señora, porque como es mujer, me la creo, ¿no? Está vulnerando los derechos fundamentales de la Constitución Española, porque además estamos cerrando en una cosa, Antonio David no tiene presunción de inocencia, estamos equivocados. Es que ni siquiera la tiene, claro, porque es que no ha llegado a los juicios, claro. Es que Antonio David es inocente. La presunción de inocencia la tienen los investigados, los que se admiten a trámite ese y están en investigación. Esos tienen presunción de inocencia hasta que no se jude. Pero es que Antonio David está juzgado, Antonio David no tiene presunción de inocencia. Antonio David es inocente. Claro, pero es que se le está imputando, es lo que decía Antonio David, ¿no? Y lo dijo muy bien Marta, defendiéndolo el otro día en la historia que hizo el vídeo. Es que es así, es que ni siquiera ha sido llegado al juzgado, es decir, es que no es ni eso. Pero sí ha sido juzgado. Le están imputando un delito, le están imputando un delito. Entonces, ¿cómo veis esto? Es decir, que por segunda vez vuelva a caer en el error, Irene Montero, de volver a imputarle un delito a un ciudadano. Bueno, en la docu-serie no salió hablando, ella no dijo nunca que era maltratador. Estuvo allí apoyando, estuvo en el tema. Pero ella, yo creo que no lo llegó a decir. Pero es que ahora lo ha dicho, vamos, se ha quedado más en chagrada. ¿Qué es eso? Es que es eso. Es lo que decía Antonio David. Ustedes imaginarse, empatiza un poquito, imaginarse que mañana os toca a vosotros, ¿vale? Que estéis con una persona famosa, oye, la quieren poner ahí como estandarte y oye, que os ha tocado a vosotros. Ya está. Pero sea famoso o no lo sea, y sea del partido que sea, y sea lo que sea, lo que si tú tienes un cargo público y vas como representante, tú tienes que tener y saber dónde estás y con quién estás hablando. No es lo mismo la conversación que nosotros tenemos ahora mismo aquí que si tú sales en una televisión pública y con unos medios. Yo cargo público. Y tienes que ser prudente. Y la prudencia es una de las cosas que va con el cargo. Eso sería una de las cosas que tiene que tener. Y otra es que para mí muchas veces se confunde lo que es el poder, lo que son los cargos, que cuanto más poder, más servicio tenías que estar de lo que es la gente. No decir es que yo estoy aquí y me empotrono, como decías antiguamente, ya estoy aquí empotronado y hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. No. Y esa señora no ha sabido estar ni está a la altura del cargo que tiene. Pero ya sea de un lado o del otro o de más allá o de más acá. No ha sabido. No, no se lo merecen, pero ya en especial. En este caso ya en especial. Pero sí, ha muy anunciado. Sí. Y Ro, habla, habla, Ro. Lo que tiene es que demandar a Antonio David y Catán. Eso es lo que tiene que pasar. Para que se vea que no se puede ir por libre independientemente del cargo que tengas en este país. Es que no tiene que dar lugar a esto. No tiene que dar lugar a esto. Que no se puede. Que lo diga uno pequeño de uno grande. A ver qué sucede. Pero ni siquiera con su vecino que será anónimo. Es que ella no debe. Ella no puede hacer eso. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que demandase y ganase. ¿Queréis que Antena 3 daría la noticia? A mí me parece bastante importante. Es que debería de rectificar. Si eso sucede, debería de rectificar en público. O sea, que la condena fuera esa, la primera. Yo no creo que la diera la noticia. ¿Creéis que iba a rectificar la ministra? No. Si perdiera. Igual que se ha permitido el lujo de decirlo en público. Porque es que eso lo que hace es sembrar la duda de nuevo. ¿Sabes? Eso no se puede hacer sobre una persona. Si ella se cree a Rocío Carrasco y se ha asaltado lo que han dicho siete jueces, igualmente, si la juzgan y dicen que pierde, ella va a seguir pensando lo mismo. Con lo cual, no va a... Pues que piense. Pero tendrá que hacer lo que el juez la diga. ¿Tendrá que hacer lo que el juez la diga? Sí. Lo que tú piensas es esa parte. Claro, pero va sembrando la duda sobre la justicia. El tema aquí es que encima para denunciar... Yo creo que Antonio David se esperará... Se esperará... Se esperará lo que pasen las elecciones y ella no esté apurada. Si yo fuera Antonio David, me imagino que sus abogados se lo dirán así. ¿Por qué? Porque ella ahora mismo está aforada. Antonio David, para presentarle una demanda o una denuncia, tiene que ir al Tribunal Supremo. Con Rocío Carrasco. Pero lo ha dicho muy claro. Enrique había visto el vídeo y en el vídeo si había dado cuenta dice yo esto no lo voy a hacer ahora. Yo he aprendido a esperar. O sea, como diciendo no os preocupéis que eso va a ir a su tiempo. No, porque ahora sería absurdo. Claro. Bueno, todavía queda un año todavía de elecciones para las nacionales. Porque como se atrasaron... Pero tiene mucho pendiente también. Tiene más de un año. Bueno, Antonio David, vas al Tribunal Supremo. Ha dicho que no tiene prisa, que lo que ha aprendido en todo este tiempo es a saber esperar. Pero que ha dado a entender que no se va a quedar de brazos cruzados. Lo que yo no sé, miro, ¿cuándo prescribe? Claro, lo mismo lo tendría que presentar. Pero claro, es que tiene que ir al Tribunal Supremo. Y luego, si la otra ya no es ministra, pues ya el Tribunal Supremo tiene que pasar el expediente al Tribunal correspondiente. Entonces, otra vuelta, otro año dando vueltas. Pero que de todas maneras tiene mucha mercancía para ir llevando a los juzgados este hombre. Tiene para una risca grande. Por eso te digo que este hombre tiene para toda la vida estar dando... Y de ir ampliando la denuncia. Es decir, tú la puedes empezar a tramitar ahora e ir ampliándola. Imagino que estará esperando que termine completamente el docudrama este. Y ya a partir de ahí ya hará el resumen de todo. Porque tiene que demandar, que no demande a Rocío Jurado, ¿vale? Pero a todos los demás. Una pregunta que me suena la... Pero una denuncia por lo penal, pero vamos, gorda, gorda. Y ahí han hablado todos. Y Kiko Hernández... A Kiko Hernández le tenían que meter una que tiraran la llave. Es que se han pasado tres pueblos todos. Pues tiene antecedentes, el pobre. El pobre ya cuenta con antecedentes. Veremos a ver qué pasa. Pues que vaya... Kiko Hernández. Sí, Kiko Hernández. O sea, es que es muy fuerte el tema, ¿eh? Una cosa. Una curiosidad, Emilio. A ver qué pensáis vosotros. Porque me da la sensación de que cuando hablo así con gente del canal y tal, que todo el mundo tiene como muy asimilado que va a terminar la docu-serie esta. Que no sé por qué capítulo irá ya, porque no tengo ni idea. Pero que va a terminar y que como que... 238. ¿Mil? El 238 va. Lleva. No sé cómo. Yo creo que lo están poniendo ahora capítulo por semana, ¿no? Otra vez, ¿no? Creo que sí. Ni idea. No sé. Pero ¿sabéis por qué? Porque las audiencias no van bien. No van bien las audiencias, pero han dicho, vamos a poner capítulo por semana. Es verdad que no lo estamos petando en audiencia. Es la tercera opción de la noche. Pero es verdad que luego nos está dando contenido en los distintos programas de salvamento. El hecho de que, ¿sabes? Claro, tengo una rueda. Y además, si lo quitan, ¿qué programa ponen? Porque no tienen nada. Entonces tendrán que dejar que se queme un poco Joaquín. Y que se queme en algunos programas que ahora han salido nuevos y que les están mal sacrando. Y tendrán que alargar un poquito esto.